pues ahora vamos a ver la diferencia entre un microcontrolador y un microprocesador nosotros hemos estado hablando sobre microprocesadores hemos visto la arquitectura de los microprocesadores hemos visto arquitecturas de 8 bits, de 16 bits ahora podemos ver que hay diferencias entre un microcontrolador y un microprocesador como vamos a trabajar con la placa Arduino pues Arduino utiliza un microcontrolador entonces en este archivo pdf que descargué de la fundación de Carlos Slim en el curso que se llama el programador de microcontroladores muy bueno, si pudieran sacarlo se los aconsejo entonces aquí podemos ver las diferencias la velocidad en que opera un microprocesador está medida en gigahertz mientras que el microcontrolador a lo más llega a megahertz para que funcione un microprocesador se necesita generalmente memoria RAM memoria ROM un decodificador de direcciones dentro del microprocesador mientras que en el microcontrolador está todo incluido dentro del mismo microcontrolador no necesita memoria RAM externa la memoria ya está incluida dentro del microcontrolador el costo debido a que la arquitectura es compleja pues el costo es alto para un microprocesador mientras que en un microcontrolador el costo es más bajo porque las instrucciones que puede procesar son más sencillas la susceptibilidad a ruido electromagnético es decir, a algún ruido que modifique su funcionamiento y que le haga producir posibles fallos los microprocesadores son más sensibles y los microcontroladores son menos sensibles a ruido externo como electromagnetismo, etc. la unidad central de procesamiento tiene la mayor potencia de cálculo que es ideal para procesamiento de datos el microprocesador es ideal para procesamiento de datos mientras que en el microcontrolador su unidad central de procesos es menor el microprocesador necesita una memoria ROM para operar y tiene que añadirse por separado en una tarjeta madre en un microcontrolador es más simple por eso va dentro del mismo microcontrolador va la memoria ROM les recuerdo que ROM son las iniciales de Read Only Memory es decir, memoria de solo lectura es la memoria de inicio la que permite que se pueda detectar los periféricos básicos el disco duro, etc. es por medio de la memoria ROM, ¿verdad? tipo de memoria ROM que se llama memoria BIOS, ¿verdad? en la memoria ROM el microprocesador necesita una memoria ROM externa mientras que el microcontrolador la memoria ROM está incluida adentro, ¿verdad? aquí hay una conclusión, ¿sí? para una aplicación en la que sea necesario monitorear el exterior por medio de sensores o controlar algunos procesos por medio de motores lo más conveniente es usar un microcontrolador si se busca procesar datos implementar una interfaz gráfica un usuario que pueda transferir información por medio de internet un microprocesador sería lo más conveniente aunque se pueden integrar ambos es decir, podemos nosotros usar un microcontrolador y un microprocesador para hacer un robot complejo por ejemplo, podríamos usar una placa de desarrollo que tenga microprocesador como una Raspberry, por ejemplo y podemos unirla con una placa Arduino que lo que tiene es un microcontrolador lo último que vamos a ver son unas especificaciones técnicas de un microcontrolador para poder elegir uno se tiene que tomar en cuenta alguna de estas especificaciones en primer lugar hay que ver los pines de propósito general que se abrevían como JPIO General Pin Input Output entonces hay que ver la cantidad de pines que tiene nuestra placa de desarrollo va a depender de la cantidad de pines que necesitemos para nuestros proyectos pues yo puedo usar un Arduino Nano o un Arduino más grande que podría ser un Arduino Uno o un Arduino Mega dependiendo de la cantidad de pines que yo necesite otra especificación técnica que yo tengo que considerar para mi proyecto es el voltaje es decir que tipo de alimentación voy a usar que tipo de alimentación va a sacar en los pines de salida los valores comunes son de 3.3 voltios y 5 voltios para valores de salida supongo que con el profesor Dionisio ustedes van a ver como poder trabajar esto el Arduino saca solo 5 voltios pero que pasa si yo quiero encender una sirena que ocupa 120 voltios entonces les voy a enseñar como la velocidad de operación también es otra especificación técnica que yo tengo que ver en un microcontrolador por ejemplo el Arduino Uno su frecuencia su velocidad de operación es 16 MHz ¿verdad? sabemos que un Hz es un ciclo por segundo ¿verdad? pero puede variar podemos usar más MHz dependiendo de nuestro proyecto podemos ver la especificación técnica de una placa de desarrollo y así poder elegir bueno no me sirve el Arduino Uno pues me cambio al Mega incluso el Arduino Uno me puede servir pero bueno yo voy a comprar un microcontrolador más potente y lo voy a sustituir si es una placa que utiliza AdMega ¿verdad? también otra especificación técnica es la resolución del convertidor analógico a digital es decir a la precisión con la que la resolución del convertidor de analógico a digital entrega el resultado al convertir un valor analógico a su equivalente digital los puertos de comunicación también es otra 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 especificación técnica que yo tengo que ver en mi placa de desarrollo ¿verdad? los puertos de comunicación se refieren a los pines que sirven para comunicar dos o más dispositivos entre sí los RX y los los TX aquí podemos ver entonces resumido lo que tenemos arriba respecto a las especificaciones técnicas los pines de propósito general el voltaje de operación la velocidad de operación la resolución de convertir analógico a digital los puertos de comunicación lo podemos ver aquí bueno cualquier duda yo les habilité un foro de dudas para que ustedes puedan escribir ahí sus dudas tendrían que escribir un tema y redactar su duda ¿verdad? si alguien ya escribió esa duda ya no tendrían que volver a repetir y crear otra vez el mismo tema ya solo entran al tema que el compañero escribió leen lo que está ahí de repente ahí está la respuesta de la duda ya no necesitan preguntar si en caso no en el mismo tema escriban su pregunta abajo entonces el foro está ahí para que para que lo usemos que lo usen ya no